Hoy es la inauguración del acceso a la área industrial. Este proyecto que ya tiene varios años y que, como yo lo decía en el discurso, la verdad que cuando el gobernador nos prometió que se va a hacer, dijimos, bueno, esperemos que esta vez sea realidad. Y nosotros eso tenemos que agradecerlo, porque las cuestiones que él nos prometió están todas avanzadas, ya sea el acceso a la área industrial, ya sea la canalización al norte de la Ruta 9, ya sea lo que es la pavimentación de la Ruta 15. Obras extremadamente postergadas y pronto a licitarse lo que son cloacas y lo que es escuela técnica. La verdad que son obras que llevan muchos años, son muchos trabajos, mucho esfuerzo que hizo de parte del municipio para poder llevarlas adelante, para evaluar los proyectos, para hacer todos los proyectos y empezar las obras. Y hoy que empiecen a hacerse realidad, la verdad que para nosotros es una alegría enorme para todos los australenses. Tengamos en cuenta que esto, hay cada uno de los empleados que trabajan en el área industrial de noche, con frío, o sea, es la seguridad para llegar al lugar de trabajo. O sea, todo lo que son estas bicisendas que, bueno, eso el municipio ya en los próximos meses... ¿Es una iluminación para toda la bicisenda? Exactamente, eso es lo que vamos a ponernos a trabajar en estas próximas semanas, ya vamos a empezar con estos trabajos como para poder darle la iluminación a toda la bicisenda, que ya el ciudadano de nuestro lo ha utilizado también en forma recreativa, como decía el gobernador, no solo para llegar o para ir al lugar de trabajo. Y la verdad que es un área hermosa que ha quedado y cómo se va embelleciendo y cuando, bueno, esté iluminada, que vamos a empezar en los próximos días ya a trabajar en conjunto con la cooperativa para poder darle la iluminación y poder darle esa seguridad también a toda el área que pasa, a la bicisenda que pasa por dentro, no solo a la vera de la calle Flotron. Y la verdad que eso es una obra importantísima, son fondos importantes para el municipio, pero... ¿Ese dinero sale del municipio para esta iluminación? Sí, sale del municipio y creo que esa es la manera de poder seguir contribuyendo a la seguridad de cada uno de los empleados de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!